¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ivante Leo y el día de hoy traigo una invitada muy especial. Con ustedes, Dani. Hola, ¿cómo están? Dentro de esta caja vienen los productos... Bueno, no los productos, el producto nuevo de Kim Kardashian West, o sea, de KKW Beauty. Viene la paleta de maquillaje, o sea, las sombras de colorcitos que hizo Kim junto con su amigo Mario, que es un maquillista de cabecera. Vamos a abrirla. Pues está aquí el KKW, ex Mario. Se siente ligera, no está nada pesada. Y pues vamos a ver la revelación de colores. ¡Guau! Como podrán ver, están todos los tonos. Son dos, cuatro, seis, ocho. Son diez sombras. Cada sombra costaría alrededor de $100 pesos. Más o menos. Más o menos, no está mal. La paleta la pueden comprar en la página oficial de Kim Kardashian. Vayan y comprenla ahí, búsquenla. Vamos a ver qué tal y vamos a ver nuestras opiniones. Pues es la hora de jugar con la paleta y vamos a intentar recrear este maquillaje que tiene Kim. Aquí se los voy a poner en algún lugar de la pantalla. Pero antes de eso, como no sabemos, si la paleta tiene mucho polvo o algo, hay que sellar muy bien. Voy a usar un poco de polvo translúcido para asegurarnos que todo esté bien protegido y que no se vaya a manchar la señorita. Porque generalmente los maquillajes, cuando vamos a hacer, siempre se nos mancha abajo de los ojos. Y obviamente ya traigo mi base y mis correctores y no queremos regar el maquillaje, ¿verdad? Vamos a empezar a jugar. Primero con una brocha como esta, que no sé cómo se llama. Vamos a usar el tono 2008, que este nombre es porque en el 2008 Mario y Kim se conocieron, así que voy a aplicar. Con una brocha que es para tipo de lápiz, voy a aplicar este tono que se llama Miami, porque a Kim Kardashian le gusta mucho Miami. Voy a aplicar esto en la cuenca del ojo para empezar a hacer la profundidad y después empezar a hacer... Para que tu ojo se quede como más profundo, tu mirada más sexy. Cabe recordar que no soy un artista profesional en maquillaje, así que si la estoy cagando, pues ya la cagué, ¿verdad? Y ya una vez que he aplicado como el producto necesario, agarran una brocha para difuminar, como esta de MAC, que es la 221. Ok, ahora, como podrán ver, esto ya está bien difuminado, según yo, y pueden ver cómo se ve como un efecto ahumeado, o sea, en las esquinas. Aquí intenten difuminar todavía más en las esquinas para que no se vea ninguna raya. Recuerden que todo el arte del maquillaje es difuminar. Ahora voy a utilizar el tono Bronzy. No, no es cierto. No, sí, el Loyalty. Puedo usar este tono café y también lo voy a poner en la cuenca del ojo para, de esta manera, volver a difuminar y que sea más fácil. O sea, no está tan pigmentado, pero me está gustando el efecto que está dando los dos juntos. Es súper bonito. Y mirá a verlo, Dani. Y ya ven cómo se ve más profundo de este lado. O sea, su mirada es como más fuerte. Pero, aquí va una cosa. Close up al ojo de acá. No he puesto producto para nada aquí. Y se ve ya café acá. O sea... Que sí mancha. Así que si van a comprar esta paleta, primero... Hagan los ojos. Hagan los ojos. Pero nada más hagan la parte de arriba de los ojos. Y ya lo de abajo se lo limpian, se ponen todo su mejerje y ya después de ahí se pueden seguir maquillando. Ok, mira. Mira, velo. O sea, se ve como... Está chido, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esta paleta es de multiuso porque puedes utilizar tanto para el día, haciendo un make-up así súper sencillo para ir a trabajar. Y luego, si quieres como colores más intensos, lo puedes utilizar en la noche con los azules, con todos los tonos. Los azules, el cobre que tenemos aquí que se llama broncee, Vegas, el albinio. O sea, todos los colores brillantes, todos los que tienen glitter, o sea, diamantina, son como más nocturnos. Pero como podrán ver, ahorita, la neta, sí me está gustando la paleta. Se está difuminando muy bonito. Pero nada más he usado colores mate. Ahora viene lo bueno. Puedo utilizar colores brillosos. Y así que vamos a agarrar el tono Libra. Libra. Y vamos a... Wow, se agarra buen producto. Sí. Como pueden ver, contó en solo tres pasadillas, creo, o cuatro. Quedó completamente azul la brocha. Cuando van a aplicar un producto así, no difuminen ni nada. Tienen que aplicar el producto. Y por aplicarlo me refiero a... ¿Ya se cayó? Bye. No es cierto, ya me regresé, ya me regresé, ya me regresé. O sea, no pinto nada. Ay, no creo. Vamos a intentar. A veces tienes... A ver, ¿eres asquerosa? No. ¿Sabes qué voy a hacer, verdad? Sí. Lo puedes hacer con... Con agua. Con agua, pero pues aquí tenemos la agua. Mojadito. Mojadito. Tan cremosa que estaba. Uy, no puedo creer. Ahí sí. No. Pinche vieja. Ay, no creo. Qué chafa. Ok, vamos a hacer la prueba del dedo. Muchas veces tienes que usar el dedote. Así que le pasas el dedo. El azul no está pasando la prueba. Ya está bien marcado. A ver. Ahí con el dedo ya está agarrando. Con el dedo ya está agarrando. No me gusta el hecho de tener que usar el dedo para hacer tu maquillaje. Porque la verdad, mira. Mira, ya está agarrando más fuerza. Ya está agarrando. Ok, como podrán ver, está chida la sombra azul, pero... Tuvimos que poner como cuatro camadas, ¿verdad? Sí. Fue como cuatro capas con el dedo, con la brocha, con todo para que pudiera agarrar el azul. Un azul intenso. Y ensucia un chorro. O sea, de que se pasa para acá. Está muy polvudo. Voy a intentar difuminar para intentar salvar el look. Porque ya vi que... Porque no está muy buena la paleta. Para lo que cuesta. Como podrán ver, estoy difuminando y a la vez se está cayendo el producto. Así que le voy a dar un twist. Ya le tengo que dar aquí un twist porque ya vimos que el azul solo no va a agarrar con ganas. Con otra brocha para difuminar voy a agarrar el tono... El loyalty de vuelta, que es este café. Lo voy a volver a agarrar y voy a volver a pasarlo en la cuenca del ojo para intentar volver a dar profundidad que se perdió por el otro tono. Y de vuelta, aquí. Si podemos dar zoom aquí en la cámara, se está perdiendo otra vez el pigmento del azul. Con una brocha súper chiquita. Delgadita. Delgadita. Y vamos a utilizar el tono... ¿Cuál quieres? ¿El de qué? Ah, yo creo que un tornasol para que quede bien brilloso. Sí. Yo creo que hay que poner un poquito de iluminador. El mismo que usamos aquí en el lagrimal. Vamos a echar un poquito arriba para que ilumine un poquito. Vamos a agarrar más café y lo vamos a poner en las orillas. Voy a agregar el armenian, que es armenio y súper poquita, y lo voy a agregar sobre el azul. Cambiamos de decisión y me gustó como quedó como la combinación, pero lo que hicimos fue que pusimos el tono armenio y arriba pusimos más libra y ya agarró como un azul y se ve medio tornasol por la parte de abajo. Vamos a quitar, como pueden ver, si el polvo, la neta te hace un parote, porque aquí está súper manchado de pigmento azul. Así que el polvo sí nos salvó, nos hizo la salva de la vida. Vamos a limpiar y como si estuvieras barriendo, nada más avientas el polvo. Ok, aquí ya está el detalle. Pueden ver cómo está azul aquí, lo que significa que tendrías que borrarte, pero vamos a agarrar más libra. Pero lo vamos a aplicar, mira para arriba ahí. Y van a aplicar... Mira, abajo se está agarrando más. Pero miren, quiero que vean este detalle. Como estoy pasando la pinche brocha, se está cayendo un chorro de producto abajo. O sea, es súper difícil trabajar con este color. Como podrán ver, el azul, la neta que supone que es el color más emocionante de toda la paleta. El azul sí no sirve para nada, la neta sí sirve, pero tienen que limpiar. Miren, miren todo esto. O sea, todo lo que tenemos que limpiarlo ahorita. Es que cae mucho. Muchísimo. Todo está lleno de caída de color. Acá también. Por lo tanto, tienes que quitarte todo el pinche maquillaje y volvértelo a aplicar. Y yo, la verdad, no me sentí nada satisfecha, porque sí voy a tener que volver a hacer todo mi maquillaje. Ni modo. En cuanto a las sombras, creo que es la única que me dejó abajo fue esta. Porque esta también me gustó. O sea, esta y esta. Como pueden ver, pintan súper bien. O sea, agarran súper bien. Vamos a limpiar de todo el maquillaje a Dani. Vamos a salvar el make-up, más o menos. Y regresamos. Pues ya hemos terminado. Tuvimos que limpiar completamente todo, pero como podrán ver, se sigue cayendo el pigmento. O sea, se sigue viendo azul aquí. Lo limpias y todo. Lo que les puedo decir es que tienes que usar un primer muy cabrón para que se quede pegado a esta madre. Porque sí, van a estar a la mitad de la fiesta y de pronto sí se va a ver azul aquí en la parte de abajo. Porque aquí ya le quitamos el maquillaje. Ya se volvió a maquillar Dani de abajo y como podrán ver, se sigue viendo azul. Los colores mate están muy chidos. La neta, me gustó como la aplicación, me gustó el pigmento, me gustó la difuminación. Este también que está en el lagrimal. Lagrimal. Se ve muy bonito. También se ve muy chido. El glam también está muy chido. Pero el libra es una mierda. Es una cochinada. Está bonito, pero es una cochinada. La neta, no sirve. Bueno, pero al fin yo creo que sí logramos con mucho cuidadito, limpiando súper bien. Creo que más o menos logramos el make-up de Kim Kardashian, el que queríamos hacer con el tono azul. Sí tuvimos mucha dificultad porque sí se ensucia mucho, la verdad. Y bueno. Así que si quieren comprar este artículo como un artículo de colección, pues se los recomiendo. Pero como comprar un artículo, ¿tú te gastarías tanto? No, yo creo que no. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, denle like, déjenos en los comentarios qué otros productos de maquillaje quisieran que probáramos. Ya probamos ahorita el de Mario, prosigui que probamos de la Bissou, de la Fordana, de la... ¿De dónde? ¿Cómo se llama el de la Ford? Sí, y la verdad hay muchos productos que no son tan caros y los defectos son maravillosos. Recuerden que no siempre es el precio. Y nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Chao. Chao.